En el siguiente vídeo aprenderemos a crear y a mover un mod a una nueva categoría. Al crear una nueva categoría, ésta aparecerá bajo la palabra New, seguido de un número. Para crear una nueva categoría, oprimiremos el botón ubicado debajo del botón en forma de estrella en el panel de la izquierda como se muestra a continuación. Una vez creada la categoría, navegaremos hasta la letra N para ubicarla. Nexus Mod Manager organiza las categorías en orden alfabético. Existen dos maneras de mover un mod hacia una categoría. Una vez seleccionamos el mod que deseamos mover, oprimiendo el botón derecho de nuestro ratón, seleccionaremos la opción Move to Categories en el menú que aparecerá. Al seleccionar la opción Move to Category, se abrirá una lista con todas nuestras categorías. Moviendo el cursor de nuestro ratón, buscaremos la categoría que recién creamos bajo el nombre de New. Una vez allí, pulsaremos sobre la categoría para mover el mod. De igual forma, podemos mover un mod manualmente. Para mover un mod manualmente, solo seleccionamos el mod que deseamos mover y lo arrastramos a la categoría que recién creamos. Si deseamos cambiar el nombre a nuestra nueva categoría, solo daremos un clic sobre nuestra nueva categoría y le escribiremos el nombre deseado. La categoría se ubicará en orden alfabético de acuerdo al nombre que le damos.